Celayenses se mostraron inconformes en uno de los centros de distribución de tarjetas CIBE ante la falta de credenciales de tarifa general. Ciudadanos y ciudadanas que deseaban realizar su trámite en el centro de distribución de Plaza Magnolias para contar con su credencial y cumplir con las disposiciones de esta nueva administración, se mostraron molestos por la falta de tarjetas generales, las cuales, de acuerdo al servicio, podrían ser bastas hasta el mes que entra, aunque no es una seguridad. Explicaron que el personal que atiende este centro les informó que ya no había tarjetas. Algunos mencionaron que les habían indicado volver en un mes y otros al día siguiente. Los entrevistados expresaron sentirse orillados a realizar este trámite, del que dijeron aún no estar convencidos. Algunas mujeres que fueron a realizar la documentación a sus hijos menores mencionaron que al no contar con la tarjeta, los conductores les han cobrado hasta ocho pesos y les han dicho que les cobrarán esta cantidad hasta que no tengan la tarjeta preferencial. Por otro lado, se dijeron molestas porque el centro ni siquiera pudo realizarle su trámite, un problema que dijeron ya no es su responsabilidad. Beatriz Bermúdez explicó lo siguiente. ¿Cómo nos dijeron que era? General. Y no tienen ahorita que se acabaron a las nueve, que nada más le mandaron cincuenta y ahorita estamos viendo a ver si hay otro que está enfrente de Coppel sobre el boulevard, hay otro igual a este y vamos a ir a ver si allá de casualidad se encuentran, si no mañana hay que venir a las nueve, antes de las nueve de la mañana a ver si nos toca. No, no nos agrada, la verdad, pero pues ni modo que le vamos a hacer de estar perdiendo dos pesitos para uno como mamá de casa y no son dos, tengo otros, otros tres personas más, entonces de dos en dos en dos, pues si no se perjudica y demasiado. Aunque las autoridades de tránsito y movilidad se han empeñado en que todo el sistema funciona al 100%, la gente se muestra inconforme por las anomalías. María del Carmen, trabajadora del hogar, expresó lo siguiente. Nada más para estudiantes hay que no hay para los que hasta dentro de un mes, mientras pago ocho pesos, pues vea lo que me dijeron que hasta dentro de un mes, o que me venga mañana a las nueve porque dan diez diarias. Quien realizó una reposición explicó que la primera tarjeta le funcionó mal con los lectores ya que su saldo no era respetado. Francisco, estudiante. Giovanni Becerra, maestro de tenis, mencionó lo siguiente. Pues realmente no pesa mucho, pero pues sí se me hace así como innecesario, como que nada más por pagar los aparatillos esos que pusieron en las combis, un peso más añadido por ejemplo la cuota estudiantil o a los señores de la tercera edad. Y pues realmente por ejemplo a veces sí como que molesta estar viniendo constantemente a recargar. Con imágenes de Lupillo Eusebio para Vianoticias, Marina Plaza.